En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar wiki usando Docker Compose En primer lugar tengo que agradecer a SWHosting que me haya cedido un VPS para realizar estos vídeos En la descripción tienes el link a SWHosting, gracias Y aquí estamos ya en el sitio web de wiki.js Nos indica que es de código abierto Podemos instalarlo con Docker, en macOS, en Windows Ya hemos visto una imagen de cómo quedaría Código abierto Está en Github Patrocinadores Autohespadado Nosotros lo vamos a hacer con Docker Hay un montón de módulos de Anabitica Bases de datos Editores Buscadores Amacenamiento Un montón de módulos de Anabitica Una documentación Muy completa Noticias Soporte Apoyo Un montón de módulos de Anabitica Y aquí tenemos también más documentación de cómo empezar módulos aquí va estudiando todo esto aquí tenemos la objetad del wiki todos los sponsors patrón hay muchos colaboradores bueno y aquí me he creado yo un docker compost como imprescindible esto podemos modificar si sabemos los datos si no lo dejamos tal cual siempre pongo puerto 8200 puedes modificarlo igual que europa madrid si no es de aquí copiamos y ya estamos en el servidor entramos dentro de la carpeta docker y hacemos un jit clone pegando a url que hemos copiado se nos descarga la aplicación entramos dentro de la carpeta creada ahí está el docker compost y lo ponemos en marcha docker compost ab-d se nos descarga la imagen no creo que tarde mucho bien pues ya está ya podemos ir al navegador puerto 8200 y vamos a verlo está tardando pero no sé si está trabajando parece que sí sí bien perfecto ya tenemos que poner aquí los datos que nos pide para ver una cuenta aquí había que poner quizá ip vamos a poner esto bien ah lo he repetido http bueno esto fuera ahora sí ah pues 8200 tampoco a ver si ahora me deja sí ahí está instalación completa a ver si nos deja volvear sí pues ya estamos dentro entramos en la nave administración a ver si se puede cambiar de idioma acá aquí vamos a descargar español español perfecto aplicamos y bien ya está en español perfecto navegación navegación podemos cambiar la manera de navegación páginas bueno no tenemos página ni etiquetas tema por defecto modo oscuro está bien también sí grupos podemos crear grupos o eliminar podríamos eliminar este si quisiéramos ahí tenemos analíticas podemos escoger el proveedor de analítica aquí también podemos modificar esto los comentarios extensiones JIT ya está instalado renderizado motor de búsqueda motor de búsqueda bien almacenamiento podemos trabajar con un montón de sitios bien acceso a API correo seguridad formación del sistema muy bien actividades crear página principal con code visual editor o markdown bueno vamos a hacer una página de ejemplo vamos a aclararlo a ver cómo queda esto bueno está bien ahí está página de prueba comentarios a navegación ahí se abre mira una pequeña página que he preparado que quedaría así esto lo tengo en mi servidor lo he montado ya en mi servidor con raspberry ya ves que funciona los binks funciona todo esto muy bien navegación podemos ir a diferentes sitios podemos ir a diferentes sitios vamos a entrar dentro minicube aquí hay también cuatro páginas cinco páginas con código y todo es una aplicación que vale la pena trabajarla si te ha gustado el vídeo por favor comparte TabeBike y suscríbete saludos y suscríbete